... Sí, un intercambio cultural muy lindo con la hermana República de Chile. Así que ahora voy a tener el placer, el gusto de poder charlar un poco con los chicos. Y la verdad que es muy saludable que entablemos relación con jóvenes de Chile y tengan intercambio con chicos acá de San Rafael. Es muy saludable para la política general latinoamericana, que tan necesario es tejer lazos con nuestras naciones hermanas. Muchísimas cosas en común, una historia en común. Y también insisto con esto de tejer lazos con los países hermanos, porque de cara al futuro es muy necesaria que Latinoamérica esté unida en causas comunes a nivel de lo que va a ser la geopolítica a la cual tiene que enfrentar Latinoamérica en los próximos años. Con Chile tenemos que trabajar en forma conjunta, especialmente pensando en el sector antártico. Es muy importante ir en el Atlántico Sur. Hay muchas cuestiones que hay que trabajar en forma conjunta. Por eso es muy necesario que nuestros jóvenes tengan este tipo de relaciones y que estas discusiones se armen en agendas latinoamericanas. Y qué mejor que nuestros chicos las pongan en valor, que son el futuro de nuestras naciones.